Ahora desbloquear lo que sería el camuflaje de ópalo va a ser mucho más sencillo incluyendo el oro Quedarte hasta rondas altas no va a ser un problema porque con este nuevo método Sin usar lo que sería la soda vas a poder hacerlo mucho más fácil Porque vamos a usar una sola lancha y te voy a mostrar cómo vas a poder hacer este método en simples pasos Pero antes te quería comentar que estamos realizando un sorteo donde estamos dando un año de Game Pass Y también estamos dando lo que sería el operador de Monster y dos pases de batalla Para participar lo único que tenés que hacer es venir de acá a la parte de anuncios del Discord Que te lo voy a estar dejando fijado acá en comentarios de mi canal de YouTube Sombrita Te vas a ir al link y te vas a venir al Discord Justamente acá en la parte de anuncios vas a tener lo que serían las condiciones para participar Y le vas a tener que hacer el click a este botón que está acá en reaccionar Luego te vas a venir a este mismo video en mi canal de YouTube Sombrita Y vas a dejar el comentario participo No te olvides de dejar tu fuerte like, de suscribirte y activar la campanita Porque el sorteo es este día domingo y tenés que estar presente para poder recibir tu premio Bueno, una vez que activamos la energía de los generadores en la parte de abajo Van a venirse por acá Esta lancha la tienen por defecto Se van a subir, le van a pegar unos tiros a la lancha Después se van a venir por este lado y van a pedir otra lancha En este método no vamos a usar lo que sería la soda Porque obviamente el tema de la soda está parchado Así que le vamos a pegar un par de tiros a esa lancha Yo vengo acá a recargar un poco de municiones porque necesitaba Y me vengo por acá Me subo a esta lancha Me voy a subir a esta lancha y le vamos a dar la vueltita para tomar carrera Y poder subirla arriba Recuerden que para subirla arriba tienen que darle con todo Y cuando la suben arriba lo que van a hacer es lo siguiente Si ustedes se deslizan así de esta forma y la chocan deslizándose La van a subir más rápido o lo pueden hacer con el cuchillo Como ustedes quieran Yo acá lo que estoy haciendo es tomar carrera Me deslizo y la choco Me deslizo y la choco De esa forma la muevo más rápido Luego una vez que la tenemos de esta posición Fíjense que yo lo único que estoy haciendo nada más es moverla a esta posición que está acá Me vengo por este lado Y van a ver como en unos simples pasos colocamos la lancha perfectamente Y no vamos a tener ningún tipo de problema Si ustedes aplican esta misma técnica No van a tener problemas a la hora de colocar la lancha Ven que yo le pego en la punta para que la lancha se mueva justamente ahí Ven que le estoy pegando en la punta Viene el zombie Ustedes esto háganlo con tranquilidad Le pego un poquito más ahí para que se suba para la escalera Ahí y ahí la doble ¿Vieron que quedó doblada de esta forma? Bueno, se vienen por este lugar Vienen por acá El zombie los va a seguir seguramente Esperan que el zombie los siga Más que nada para que no los joda Se desplazan por este lugar que está acá Y acá cuando están justamente acá Le van a pegar la lancha en el medio La mueven un poquito más acá La mueven un poquitito ahí Y van a ver que la lancha justamente les queda en esa posición Ustedes si quieren la pueden mover un poquito más De esta forma ahí Y se vienen para acá para que el zombie los siga Vamos a acomodarla un poquito más a la lancha para que quede mejor Y de esa forma no vamos a tener ningún tipo de problema De esta forma lo van a poder hacer muy fácil y sencillo Porque vieron que son unos simples pasitos Y ya está, ya la acomodamos Si se dieron cuenta es bastante sencillo Vieron que yo la moví un poquito ahí Nada más, la acomodé un poquito Le pego con el cuchillo Espero que venga el zombie Que me siga el zombie Lo hago que me siga Dejo que me siga el zombie Y me vengo para acá Cuando me vengo para acá Le voy a pegar un poquitito ahí Para que se mueva Y ya estaría Ya quedó correctamente De esta forma, vieron No hay ningún tipo de problema La lancha está bien puesta Contra las municiones Podemos recargar las municiones ahí tranquilamente No vamos a tener ningún problema Y obviamente nos deja recargar las municiones Está todo bien Chequeamos que está todo correcto No hay ninguna falla No se van a poder meter los zombies Le disparamos a la lancha que está en el agua Y recuerden La primer lancha que explota Es la que desaparece Si ustedes rompen la lancha del agua primero Es la lancha que va a desaparecer primero Y entonces la que está arriba Les quedaría ya para siempre Para toda la partida Y no estaría desapareciendo Se vienen por este lugar que está acá Vienen por este lugar Y justamente acá le disparan a la lancha Le disparan la lancha hasta que la revientan De esa forma Se suben arriba de la lancha Y se quedan arriba de la lancha Y le disparan a la lancha ¿Para qué? Para que la lancha no se mueva de ese lugar Y entonces no les quede abierto Recuerden tener bastante vida Para poder hacer esto Y así no se vayan a matar Obviamente les va a sacar vida a la lancha Pero si ustedes están full vida No les va a hacer nada a la lancha Y van a poder hacer esto tranquilamente Luego cuando vemos que ya estamos ahí No tenemos problema La lancha de ahí no se va a mover Luego nos venimos por este lugar que está acá Venimos por acá Venimos al ascensor Este ascensor también lo podemos usar Para pelear contra las alimañas que vuelan O sea contra los gusanos que vuelan Venimos por este sector Activamos obviamente lo que sería la furia Para que las rondas vengan más rápido Y de esa forma podemos farmear más rápido Le hacemos click a la furia A la lamparita esa Activamos lo que sería el ascensor Para venirnos abajo Y una vez que ya estamos en la parte de abajo Nos vamos a poner a farmear Ya después de hacer esto Ya es estar tranquilos Acá tienen todo para comprarse los aumentos Para comprarse todo lo que ustedes necesiten El pack a punch está en esta zona Está todo acá Así que van a poder farmear tranquilos En esta parte Van a poder desbloquear Lo que serían sus camuflajes Hacer tiros a la cabeza Todo lo que ustedes necesiten La van a poder hacer Todo lo que ustedes necesiten Lo van a poder hacer acá tranquilamente Y estar sin ningún tipo de problema Así que bueno gente Eso sería todo Así de fácil y sencillo La pueden acomodar Y la tienen lista Para poder hacerlo en todas sus partidas Sin ningún tipo de problema Y lo van a poder farmear lo más tranquilo Así que bueno gente Recuerden suscribirse Activa la campanita Y nos vemos en el próximo video Hasta luego